Hola a todos, en el día de hoy vamos a volver al trapillo. Y hoy os tengo preparado una cesta cuadrada, ¿vale? Como podéis ver, hemos empezado con una base así como forma de caracol, haciendo hincapié en las esquinas para que nos quedara cuadrada. La cesta es muy fácil de hacer y la peculiaridad que tiene y que la hace especial es que en vez de usar un color, he usado dos colores extremadamente. Entremezclando las hebras. Como podéis ver, se puede ver, es un color coral entremezclado con gris y el resultado, pues la verdad es que me gusta mucho y queda muy bonito. Al final, en la última parte, le echo un ribete o una trenza en gris y unas asas. Y nada, pues si os gusta, quedaos a ver cómo se hace. Para hacer esta cesta yo voy a utilizar dos rollos de trapillo de diferentes colores. Para poder así, coger dos hebras e ir entremezclandolos. Vamos a tejer de la misma forma que hacemos con un trapillo, pero en vez de con un hilo, vamos a hacerlo con dos, de dos colores diferentes. Porque así le dará un toque especial. Pero bueno, podéis hacerlo con un color o como más os guste. He empezado con un nudo corredero normal y corriente, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cadeneta de tres puntos. Hacemos uno, dos y tres, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es girar la labor. Y entonces vamos a dar cuatro puntos aquí y cuatro puntos aquí. Para que al final se nos quede una vuelta con ocho puntos, ¿vale? Empezamos metiendo la aguja por el primer punto que hemos dado y hacemos cuatro puntos. Tenemos uno. Dos. Tres. Y otro más. Y cuatro. Y ahora voy a buscar el siguiente punto. Si entre tanto barullo no lo encontráis, podéis empezar a contar para atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Pues aquí. Aquí voy a hacer cuatro puntos más. Hacemos la aguja y hacemos cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora tendremos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntos. Pues bien, este va a ser el centro de la base. Vamos a ir ahora girando y dando vueltas, dándole forma a las esquinas. Vamos a dar el primer punto, que va a ser un punto simple. Un punto simple. Y colocamos una marca, ¿vale? Que nos sirva de guía. Y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto triple, ¿vale? Así hasta el final de la vuelta haremos. Triple, simple. Triple, simple. Triple, simple. Triple. ¿Vale? Un punto triple es simplemente que vamos a hacer tres puntos en el mismo agujero, ¿vale? Uno. Uy, me va la aguja. Dos. Y tres. ¿Vale? Os recomiendo que no apretéis demasiado el trapillo, ¿vale? Los puntos. Porque si no, os va a quedar, os va a empezar, se doblará, ¿vale? Si no os sale, pues tenéis que usar una aguja de un grosor mayor. Ahora a continuación nos toca hacer uno simple. Uno triple, uno simple, uno triple, uno simple, uno triple. Voy a terminar la vuelta y ya os digo cómo hacemos la siguiente. Bien, ya hemos terminado esta vuelta y ves cómo va cogiendo forma cuadradita. En el punto del centro del triple es donde se marcará la esquina. Bueno, pues bien, ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer simple, simple y triple, ¿vale? En este primer tramo, o sea, empezamos. Uno simple. Dos simple. Voy a poner la marca que se me ha olvidado ponerla antes en el primer punto. Y aquí voy a hacer uno triple. Ahora vamos a hacer tres simples y uno triple. Tres simples y uno triple, tres simples y uno triple. Os dejaré de todas formas el patrón en mi página web www.missdiy.es Y en el último punto, uno simple. Así es como va quedando nuestra base cuadrada para la cesta. En la siguiente vuelta vamos a hacer tres puntos simples y uno triple. Eso en este lado. Aquí haremos cinco puntos simples y uno triple. Cinco simples y uno triple. Cinco simples y uno triple. Y dos simples. Empezamos por tres simples. Y colocamos la guía. Asegurados de coger los dos colores. Un, tres, dos, tres y ahora uno triple. Ahora cinco simples y uno triple. Cinco simples, triple, cinco simples, triples y dos. Voy a continuar el final de la vuelta y ya os veo cuando acabe. Y así es como nos ha quedado la base después de terminar esta capa. Como veis ya tiene un tamaño considerable. Pero podríamos seguir dando otra vuelta. En mi página web pondré la siguiente vuelta por si alguien quiere hacerlo un poco más grande. Pero yo no voy a seguir más porque no me queda demasiado hilo de color rosa. Entonces voy a empezar ya a subir. Me quedará un poco más pequeñita pero bueno. Bueno, la idea está conseguida, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer en las siguientes vueltas solamente tenemos que dar un punto en cada punto de los que ya tenemos hechos, ¿vale? Ya no más puntos triples. Entonces pues nada. Y así hasta que consigamos la altura deseada. Si queréis marcar las vueltas, la marcáis y si no, pues tampoco es imprescindible, ¿vale? Yo las voy a marcar y así os diré cuántas vueltas he hecho, ¿vale? Para conseguir la altura que yo tengo. Pero bueno, no sería necesario. Pues voy a continuar y voy a hacer eso. Un punto en cada punto simple. Seguimos así. Esto lo que conseguirá es que se vaya haciendo más alta. Pues voy a darle unas cuantas vueltas y ahora os vuelvo a ver con el resultado final. Bueno, después de seis vueltas la cesta ya tiene este tamaño. Voy a alejar un poquito la cámara para que se vea mejor. Ahora simplemente, bueno, voy a quitar la marca, simplemente podéis cerrarla aquí y ya tenéis una cesta cuadrada. Le dais así un poquito la forma y como podéis ver es una cesta cuadrada. Pues lo dicho, podéis cerrar aquí y ya tenéis la cesta. Pero yo como me queda todavía un poquito de rosa, voy a hacer un asa aquí y otro asa aquí. Y luego continuaré con una vuelta de punto deslizado solo con gris. ¿Vale? Y ya veréis qué bonito queda. Aquí estamos en el último punto que nos habíamos quedado, ¿vale? Ahora voy a hacer otro punto más. Esto ya es un poco a ojo según el tamaño de vuestra cesta, ¿vale? Pero yo, mira, voy a coger y voy a hacer un asa de aquí a aquí, ¿vale? Entonces, voy a hacer una cadeneta ahora de cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Te me ha escapado el punto. Cuatro. Venga. Entonces, ahora voy a meterlo saltándome dos. Lo voy a meter en el tercero. Y aquí simplemente hago un punto normal y corriente. ¿Vale? Y aquí ya estoy formando el asita, que luego le daré otra capa. Ahora voy a continuar hasta llegar hasta este punto, ¿no? Que es como si dijéramos el que le pilla justo enfrente. Y haré el asa de aquí hasta aquí. Voy a poner una pinza para que me sirva de señal. Pues vamos a seguir con puntos simples hasta aquí. Ahora, quito la pinza y hago este punto. Ya estamos en la parte de enfrente. Pues bien, voy a coger y voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a hacer una cadeneta de cuatro puntos. Dos, tres y cuatro. ¿Vale? Me salto dos y a la tercera a un punto simple. Y ya tenemos la asita de este lado. Ahora voy a continuar solo con hilo gris porque ya se me ha acabado el color rosa. Pero para que no se me quede muy finito y no se me quede bien, voy a coger y voy a hacer con hebra doble. Entonces, así a ojo, voy a coger hilo gris y voy a coger una... Así, una largura bastante considerable como para que me dé bastante para hacer una vuelta, ¿vale? Yo creo que así está bien. Y ahora ya está. Simplemente voy a seguir haciendo aquí como dos hebras, ¿no? Entonces, corto. Y voy a seguir así, cogiendo dos hebras de gris. Ahora, a partir de aquí, voy a hacer puntos deslizados, ¿vale? Por si no lo sabéis... Voy a seguir la hebra gris para... Voy a dirigirla para acá. Bueno, un punto deslizado es simplemente coger las hebras... Para que se vea aquí un poco raro porque... Voy a coger y voy a hacerle un nudo. Para que no se me vea tan raro. Le hago un nudito aquí. Y ya está. Lo voy a apretar. Para que no se me suelte. Vale. Y lo cuento. O sea, lo voy a cortar un poco. Entonces, venga. Estas son las dos hebras que voy a coger ahora. Para hacer un punto deslizado, simplemente paso y en vez de ahora hacer como un punto simple, pues lo introduzco por dentro. Y esto es un punto deslizado. Y esto es un punto deslizado. Así de fácil. Mucho más simple que el punto simple. Paso y paso. ¿Vale? Cojo la hebra. Cojo la hebra y la paso. Y como veis, me queda aquí como una especie de trenzado. Pues voy a hacer lo mismo hasta que llegue aquí. Paso y paso. Lo voy a enseñar así para que se vea mejor. Paso y paso. Ahora que he llegado al asa, voy a seguir haciendo puntos deslizados. Pero los voy a hacer de la siguiente forma. Primero lo cojo por debajo, ¿no? Y lo paso. Y ahora lo cojo por encima del asa. Y lo paso. Por debajo. Y lo paso. Por arriba. Y lo paso. Por abajo. Y lo paso. Por arriba. Y lo paso. Por abajo. Y lo paso. Por arriba. Y lo paso. ¿Ves? De esta forma nos ha quedado esta trenza aquí que se continúa con esta. Ahora, meteremos en el primer punto. Y la vamos a hacer como estamos haciendo hasta ahora. Por aquí. Ahora en el siguiente. Lo saco. Y lo saco. Y vamos a hacer lo mismo hasta que lleguemos aquí. Que haremos igual que hemos hecho en este asa. Y ya terminaremos nuestra cesta. O al menos yo. O al menos yo. Y ahora lo mismo. Uno por debajo. Uno por debajo. Y uno por arriba. Así hasta que lleguemos aquí. Y ya finalizaremos nuestra cesta. Como aquí me he quedado un poco justa. ¿Vale? Os voy a enseñar una forma muy fácil para... Y que no se va a notar para continuar con el hilo. ¿Vale? He cortado un trozo de hilo. Tampoco demasiado largo. Porque aquí no me van a caer muchos puntos. Y lo doblo por la mitad. Y ahora simplemente lo voy a pasar así. Y lo continúo de esta forma. Así no se va a notar el nudo. Y ya continúo normal. Para finalizar. Voy a pasar este hilo hacia adentro. Y lo engancharé. Pasaré hacia adentro. Y lo engancharé con alguno de estos de aquí. Lo coso. Y ya lo corto. Bueno y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. Darle un like. Y si no os habéis suscrito todavía. Pues suscribiros para estar a la última de todas las novedades del canal. Y nada. Podéis seguirme también en mi blog. www.missjguay.es Y en todas las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.